Voy a cantar reggae, voy a cantar reggae, voy a cantar reggae, voy a cantar reggae, va que baile Voy a cantar reggae, voy a cantar reggae, voy a cantar reggae, va que bailen las mujeres Voy a cantar reggae, voy a cantar reggae, voy a cantar reggae, va que baile Este garipo apre que se encuentra haciendo reggae, va que me vayan los machos, también ya las mujeres Este garipo apre que se encuentra haciendo reggae, va que me vayan los machos, también ya las mujeres Cuando me voy pa' la CODI, me encuentro con mi body, doble mi feeling flung y me subo pa' la Dari Le gasto pa' mi party, que mueva en el Kunali, todo es arrebatao' a moverse como quiera Mujer mueve cadera, que esto desespera, cuando ustedes están bailando los hombres se desespera No yo nunca espera, esto no es a la de espera, Walderance suelta ritmo, mi garganta ya no espera Voy a cantar reggae, voy a cantar reggae, voy a cantar reggae pa' que baile Garin Rapper Suena a Walderance que vamos a meterle cabra, venga copia de chiqui, vamos a darte bala Mueve raca taca, Garin Rapper que te canta, pa' que lo mueva, la raca taca Suena a Walderance que vamos a meterle cabra, venga copia de chiqui, vamos a darte bala Mueve raca taca, Garin Rapper que te canta, pa' que lo mueva, la raca taca Este Garin Rapper que se encuentra reggaeando, como siempre acompañado DJ Walter sonando Este Garin Rapper que se encuentra reggaeando, como siempre acompañado cerebrito al mando Esto pa' que baile, esto pa' que baile, esto pa' que baile, esto pa' que baile Si ella quiere que la sobe Este Gary Rapper formando el distorting Si ella quiere que la sobe Este Gary Rapper formando el distorting Si ella quiere que la sobe Este Gary Rapper formando el distorting